¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la caña y no vuelvas a hablar Nada que no puedas oír está hablando mi ex Permíteme, deja ponerlo en su lugar, voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la caña y no vuelvas a hablar Te está escuchando quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír mis besos, no cierres, quédate allí No puedo perder mi tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a cerrar o no Si quieres atormentarte con el alta voz Y muérete de sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la caña y no vuelvas a hablar Te está escuchando quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír mis besos, no cierres, quédate allí No puedo perder mi tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a cerrar o no Si quieres atormentarte con el alta voz Y muérete de sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estoy Y muérete de sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estás Y muérete de sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estás Y muérete de sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estás Obe terminarátulative sedes y de rabia al cabo que no sabes dónde estás